Hay un poco ruido, un poco Juanito, puede ser Siempre alerta, ya lo has hecho, nunca lo veo tranquilo Me gusta ajustar las cuentas, y no acelerar el peligro Trae la muerte en la mirada, me dice un compa Juanito Siempre al frente con valor, como limpiando el camino Sin temor a lo que sea, estar en el compromiso Cuatro marcas en su cuerpo, se lo recuerdan seguido Arriba de 120, por recayos de Julieta Como un venado matero, él no se sabe confiar Siempre lo respalda un niño Te nombra Alfredo Beltrán Con una mirada recién, te fijas como un mollo Son los ojos que vigilan, el águila no está solo Y no arregla con palabras Prefiere arreglar con flor Tiene suerte en los amores, porque es de buen corazón Deja hijos de recuerdo, así demuestra su amor Y por algo lo persigue Pues dicen que es cumplido Por paráquias y caminos, por brechas y carreteras Por el agua y por el aire La muerte ronda donde sea Por la vida de Alfredito Se responderá cualquiera Gracias por ver el aire Gracias.